¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que no vuelvas por favor, desde el año tu presencia me lastime el corazón Cuando fue peor recuerdo el amor que yo te vi Tanto tiempo enamorado y super no aporté Pero todo terminó Olvídate de mí, olvídate de mí ¡Suscríbete! Ahora que te encuentras lejos en los brazos de tu amor Escuchando las palabras que un día te dicen yo Rogarán por tu Mesías una lágrima de amor Recordando aquellos días solamente por tu amor Pero todo terminó Olvídate de mí, olvídate de mí Rogarán por tu Mesías una lágrima de amor Recordando aquellos días solamente por tu error Pero todo terminó Olvídate de mí, olvídate de mí Olvídate de mí, olvídate de mí